La música sirve para... es el principal motivo para que estoy aquí. No me veo haciendo absolutamente más nada. Es una forma de me experimentar verdaderamente como ser humano. Es una forma de me sentir útil. Simplemente no me dejar las famas, sucesos, dinero, poder. Llegar perto de mí, quiero que esto fique en la estrada. Aquí en mi casa, con mi hijo, mi esposa, mis amigos. Yo soy un simple montador de caballos. Y una persona que quiere siempre vivir con verdad, con simplicidad, con humildad encima de todo. Y conservar mi esencia. No me importa si tocas muy bien. No, no pienso así. Toco con positividad. Este es el mejor que puedo hacer para usted. Es mi flor. Es mi luz. No voy a cobrar nada. Es muy responsable por esto que acontece. Mi hermano, Víctor, es un grande compositor. Es un poeta. Leo es la expresión más difícil de cambiar en palabras. Es la voz de una parte de mí que se calla siempre. Y es el silencio de una parte de mí que necesita de paz. Hoy estoy muy emocionante, muy emotivo que estoy hablando sobre cosas que me conmoven. Y dos hermanos que, dos hermanos que tienes muchas diferencias, muchas. Cosas a aprender juntos. Nos completamos. Un minutito. Mi hermano es más que esto que lo dice. Dice muy poco de él. No puedo más cambiar en palabras toda la emoción que siento. Recuerdando siempre, a cada noche, después del concierto. Una oportunidad de estar cerca de él es algo mágico. No puedo, no puedo ya más olvidar de esto. Cada noche, cada concierto y cada momento cerca de mi hermano. Es una parte de mí que gana vida. Entonces, si día a día yo voy para muerte, día a día cerca de mi hermano yo gano vida. No es más preciso decir nada. Un, dos, tres, cuatro. Quedamos profundamente realizados. Más queremos más. Queremos México y otros países. Hay mucho que conocer en México, Argentina, Uruguay, Chile. Y a cada día que pasa aprendo más, grabamos el CD en español y aprendí mucho. Llego a casa, no te ve y tengo ganas de salir corriendo. Y mi madre casi desmayó. Ah, qué bello. Es una lengua emocionante. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Madre, estoy aprendiendo español. No me diga. Siempre fui un buen amigo fiel, pero no sé si... No, espere. De hecho, voy a escuchar una vez, ¿está, Alex? Siempre fue un buen... En la primera audición yo dije... Qué bello. Humildemente, qué bello. Qué bello. Prometo a usted que yo voy a estudiar muy español, muy español. Es un libro de cabecera, de cama, ¿sí? No hay diferencia. El clima, son acalentados, ¿sí? Toda esta alegría pulsante en el alma es un sinal de que somos muy parecidos. Los pásaros hacen una canción muy más bonita, muy más bonita que Víctor y Leo. Puedes escuchar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!